Hola amigos, ¿cómo están? Soy Genso Fortuny, soy actor y he hecho mucho doblaje de voz. Ok, bueno, mira, nosotros somos actores, nos llaman actores de doblaje de voz, pero realmente somos actores. Yo estudié actuación, hice un poco de teatro, he hecho un poco de cine, y digo un poco porque me he metido mucho al mundo de la voz, el doblaje de voz y la locución, pero somos actores. ¿Y qué es lo que hace un actor? Pues precisamente eso, ¿no? Entonces, lo de menos es tener una buena voz o una mala voz, que mucha gente cree que es eso. Más bien, tenemos que saber actuar, tenemos que actuar, sentirlo, ¿no? Saber actuar suena extraño. Tenemos que sentir los personajes, y ya después, si para una voz te sale una voz chistosa, o una voz grave, o una voz etcétera, ¿me explico? O sea, tienes que saber hacer, tienes que identificar, por ejemplo, yo que soy Drake en Drake y Josh, pues tú sabes que Drake es muy divertido y es muy galán con las mujeres, ¿no? Y es un poco flojo y dice, no sé, su personalidad es como, oye, Josh, por favor, ya deja de estar haciendo tarea, oye, tranquilo, viejo. Y de repente doblas a Arnold, el cabeza de balón, que lo doblé muchos años, y Arnold es muy tierno, ¿sabes? Aparte de que la voz es un poco más aguda, es muy tierno, es muy dulce, es muy cariñoso, etcétera, ¿no? De repente dobló a Inuyasha, que es muy aguerrido, ¿no? Cuando quiere pelear, cuando tiene que defender a su gente, lo suyo, de repente puede decir algo así como, maldito Naraku, te voy a destruir con mis garras de acero, etcétera. O sea, no es que esté loco y vaya de voz en voz, simplemente somos actores, y lo principal es sentirlo. Ya después, poner la voz en pantalla, sincronizarlo, es lo más fácil. Lo importante es ser actor. Frodo del Señor de los Anillos, diría Sam, Sam, Samwise Gamgee. No te pierdas, hablemos del cómic los jueves, a las 5 de la tarde. ¡Gandal, Gandal, Gandal!